Quiero decirles que nuestra propuesta es directamente de base, que tenemos el acompañamiento de la superviación comunal del pueblo paucano y es ahí donde nosotros queremos llegar a convencerlos para que este 29 de octubre Octavio Guzmán tenga una propuesta distinta. Quiero gobernar para los de la ciudad, para los del campo, para los de la ciencia, para los de la empresa, para los de la tecnología, para las personas de fe en Dios, para nuestra fin, para nuestra comunidad, para todas las mujeres y hombres, para los caucanos y caucanas. Si esta propuesta de Octavio Guzmán, representada en la fuerza del pueblo, es la propuesta que más fuerza tiene en el departamento, ¿por qué creer que Octavio Guzmán se va a retirar y se va a unir a otro cajillo? No existe la mínima posibilidad de que Octavio Guzmán se vaya a retirar y a otro cajillo del departamento de Cautas. Octavio Guzmán es el número uno en el territorio. Y también es el candidato que más apoyo tiene, ¿por qué se van a ir a más? Además, caucanos y caucanas. Este 29 de octubre, la fuerza del pueblo tendrá triunfo y un campecita llamado Fabio Guzmán se va a hacer un máximo de la jada de Cautas. ¡Suscríbete al canal!